Contemplar la pregunta ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué estoy aquí? Puede ser un viaje profundo y personal. Reflexionar sobre tu propósito puede implicar explorar tus valores, pasiones y el impacto que quieres tener en el mundo. Considera estas sugerencias mientras profundizas en esta investigación introspectiva. ¿Qué valores son más importantes para mí? ¿Cómo influyen mis creencias en mi comprensión del propósito? ¿Qué actividades me hacen sentir más vivo y realizado? ¿Cómo puedo integrar todo lo que me apasiona en mi vida diaria? ¿Cómo quiero influir positivamente o contribuir a la vida de los demás? ¿De qué manera puedo tener un impacto significativo en mi comunidad o en el mundo? ¿Qué áreas de desarrollo y crecimiento personal son importantes para mí? ¿Cómo contribuye el aprendizaje continuo a mi sentido de propósito? ¿Qué tipo de legado quiero dejar? ¿Cómo quiero que me recuerden quienes me conocen? ¿Cómo contribuyen mis relaciones con los demás a mi sentido de propósito? ¿De qué manera puedo fortalecer y profundizar mis conexiones con las personas? ¿Cómo se pueden utilizar mis habilidades y talentos para un bien mayor? ¿De qué manera puedo contribuir al mejoramiento de la sociedad? ¿Cómo contribuye en mi propósito cuidar mi bienestar físico y mental? ¿De qué manera puedo lograr un equilibrio entre la realización personal y las contribuciones a la sociedad? Recuerda que el viaje para descubrir tu propósito suele ser continuo y puede evolucionar con el tiempo Es una exploración profundamente personal y no existe una respuesta única para todos Permítete el espacio para explorar, adaptarte y abrazar el viaje del autodescubrimiento ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.